En la que me acompaña la secretaria general del Partido Popular de Linares, Auxi del Olmo, y en la que queremos trasladaros, esta mañana hemos tenido un comité constituyente en el que ya se han dado las vicesecretarías, así como las nuevas incorporaciones de vocales que se incorporan a la lista que el pasado 4 de julio dimos en el congreso local que tuvimos. Esta nueva junta directiva no está totalmente cerrada porque se irá a lo largo de los siguientes meses, iremos incorporando a más gente, porque aunque os parezca un poco larga y grande, no es suficiente. Linares, como sabemos, es la segunda ciudad más importante después de la capital, seríamos la primera, sin contar la capital. Entonces, pues creo que todas las manos y todo esfuerzo es poco. Nuestro objetivo con este grupo que creamos es trabajar para conseguir nuestra meta, una ruta de trabajo que nos hemos propuesto, que es conseguir la alcaldía de Linares en solitario, ayudar así a la Diputación de Jaén, que es algo que creemos que esta vez está más cerca y, por supuesto, desde Linares vamos a trabajar para ello, seguir manteniendo la Junta de Andalucía y conseguir también el Gobierno de España, que al final es nuestro objetivo. Para ello hemos creado 16 vicesecretarías. Esta vicesecretaría además llevará tres coordinaciones y un puesto que hasta ahora no se había creado, no lo teníamos en el partido, que es el portavoz local del Partido Popular, que esa persona se va a encargar de estar más en contacto con vosotros para contaros todas las cosas que vayamos haciendo. Vamos a pasar a darlo porque tampoco hay más y después pues nos podéis hacer las preguntas que queráis. Como secretaria general, auxiliadora del Olmo, presidente de Nuevas Generaciones Martín de la Torre, este es el nuevo cargo que, como he comentado ahora que estrenamos, que es el portavoz local del Partido Popular, Susana Ferrer Cernuda. Vocales del Congreso los vamos a decir todos y os diremos a continuación los que añadimos. Juan Bautista Lillo Gallego, Mercedes Triviño Muñoz, Linarejos Pérez Veja, José Antonio Ramiro Ruiz, Pilar Tapia Morán, Lorena García Fernández, Martín de la Torre López, María Antonia Martínez Parrilla, Belén Sánchez Rosevi, Alfonso de la Torre Galera, Lourdes Mota Camacho, Lola Vicente Galdón, Francisco Posadas Pérez, Susana Ferrer Cernuda, Gema García Alonso, Ernesto Rodríguez García y José Ramos Lara. A estos 17 vocales que fueron nombrados el día del Congreso añadimos cuatro vocales nuevos y ya completamos los 22 vocales que son los que se nos permite como comité. Serían María Luisa Díaz Carrillo, Ascensión García Pelayo, Triana Severino Muñoz y Mircha Rentero Lechuga. Pasamos ahora a las distintas vicesecretarías que formarán el comité de dirección. Vicesecretaría electora y presidente del comité electoral, Juan Bautista Lillo Gallego. Vicesecretaría de Turismo y Comercio, Enrique Mendoza Casas. Vicesecretaría de Deporte y Juventud, Martín de la Torre López. Vicesecretaría de Igualdad y Coordinación de la ELA, Mercedes Triviño Muñoz. Vicesecretaría de Participación, Afiliación y Comunicación, Triana Severino Muñoz. Vicesecretaría de Estrategia y Empleo, Alfonso de la Torre Galera. Vicesecretaría de Desarrollo Industrial, Lorena García Fernández. Vicesecretaría de Cultura y Tradiciones, María del Carmen Muñoz Rivero. Vicesecretaría de Participación Ciudadana, Francisco Posadas Pérez. Vicesecretaría de Salud, Consumo y Bienestar Animal, Gema García Alonso. Vicesecretaría del sector de Hostelería, Mircha Rentero Lechuga. Vicesecretaría de Bienestar Social, María Antonia Martínez Parrilla. Vicesecretaría de Formación, José Antonio Ramiro Ruiz. Vicesecretaría de Desarrollo Sostenible y Agricultura, Linarejo Pérez Veja. Vicesecretaría de Educación, Pilar Tapia Mora. Vicesecretaría de Infraestructura, José Luis Randal Sánchez. A esta vicesecretaría, que formaría lo que es el comité ejecutivo, añadimos también unas coordinaciones, que en este caso también es nuevo, que son las distintas personas que tenemos en las Administraciones más cercanas, que como referente y para ayuda creemos que es válido. Coordinación con el Partido Andaluz, Ángela Hidalgo Ascona. Coordinación con Diputación Provincial, Ángela Isaac García. Coordinación con el Ayuntamiento de Linares, Daniel Moreno Rodríguez. Pues esto sería el nuevo equipo con el que comenzamos a partir de hoy nuestro trabajo. Y nada, creemos que ha sido un equipo elaborado con mucho trabajo. Se irá, como hemos dicho, añadiendo más gente, pero en principio estos son los que creemos que es un buen camino para conseguir nuestros metas. Con nuestra confianza sabemos que los grandes éxitos del Partido Popular de Linares vinieron de la mano de Juan Lillo. Entonces, él siempre ha estado al servicio del partido. Nos pusimos a hablar con él y está encantado y creemos que nos va a ser de mucha ayuda para esa futura lista que es lo que a todos interesa. Pues creo que qué mejor consejo y apoyo y ayuda que de él que llevó al Partido Popular a ganar las elecciones. Además, la vista siempre está puesta en secretario-presidenta y creemos que hay muchísima gente atrás trabajando por el partido. Personas que llevan mucho tiempo, pues se le hace un reconocimiento. Hemos pensado en Susana, porque ella es periodista, está relacionada con el medio y, dentro de todas las posibilidades, pensamos que era la mejor opción para nosotros, porque creemos que no siempre debemos de estar los dos. Hay personas que están fuera y para que, sobre todo, traslade todo el trabajo que hace el Partido Popular. Sí, claro. Para mí ella era fundamental estar en este equipo porque yo, de hecho, es mi mano derecha en la estación. Yo tengo plena confianza en ella. Entonces, sé cómo trabaja y creo que esa vicesecretaria de Igualdad la va a llevar muy bien. Además, necesitaba una coordinación con la ELA, porque sí, yo soy la alcaldesa, estoy de presidenta, entonces no lo veía mucha saturación. Quizás a lo mejor puede empezar tiras para ti, porque al final es la ELA. Entonces, otra persona en la que yo tengo máxima confianza en ella, entonces creo que habría que tener otra persona que sea también coordinadora. La secretaría, lo que vamos a hacer es, a partir de la semana que viene, se van a empezar a formar estos equipos, la gente que estará en cada vicesecretaría y, a partir de ahí, marcarnos nuestra ruta de trabajo, echarnos a la calle, escuchar a la gente y trabajar. Yo creo que sí, que al final todo es fruto del trabajo y yo lo he dicho anteriormente en muchas entrevistas que me han hecho. Creo que es imposible llegar y a los dos días de resultados. El resultado del trabajo se va viendo poco a poco. No podemos pretender que después de 20 años o más gobernando otro partido, cuando tú llegas no sabes lo que te encuentras. Te lo digo por propia experiencia. Entonces, ese arranque hasta que llegas y constituyes tu idea es difícil y, sobre todo, cuando te empiezas también a encontrar trabas. También es verdad que no es lo mismo gobernar en solitario que gobernar con coalición. Aquí es más cuando fueron tres partidos inicialmente lo que se ha ido. Es muy difícil. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en una casa, imaginaros aquí, por el bien de la ciudadanía, se ha conseguido. Yo creo que se está consiguiendo, que se están viendo los logros. Pero, como todo, hay que dar tiempo para que esos frutos se vayan viendo. ¿Y ese martí de solitario? Te has dicho también al principio que sí. La idea es que no tenés que depender de nadie, ¿no? Exactamente. Esa es nuestra idea. Por eso hemos creado un equipo que, además, está basado en ilusión y trabajo sobre todos esos nuevos proyectos, porque nuestra meta es a gobernar. Lo hicimos ya en su día, como tú has dicho, con Juan Lillo. Entonces, esa ilusión vuelve a estar en el Partido Popular y es lo que queremos y es por lo que vamos a luchar. Sí. Perfecta. Lo dijo convencidísima. De hecho, además, es verdad que el Partido Provincial está apoyando mucho a Linares y tenemos una relación muy fluida. Y ellos saben de todos nuestros pasos. Igual, cualquier duda, nos están ayudando mucho. Creo que, al final, todos tenemos el mismo punto. Ellos conquistan la Diputación, que para ellos es muy importante que se conquiste el Ayuntamiento de Linares. Entonces, vamos todos remando en un mismo camino. Sí, lo que veo también es que se reforza mucho el aparato, ¿no? Porque también le da cobertura a todas las familias del Partido Popular, a los conservadores. De eso se trata… Estamos buscando reforzar el aparato y evitar fugas o divisiones, ¿no? De eso se trata. Yo ya lo dije el día del Congreso y lo vuelvo a repetir. Lo que queremos es un Partido Popular unido. Sabemos, no se puede ocultar, ha vivido. Igual que ha pasado en nuestro partido, ha pasado en todos. No es algo solo del Partido Popular, que parece que es que somos… Diferencia hay. Entonces, lo que se trata ahora es de agrupar, de unirnos todos y es una casa que tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Entonces, lo que vamos a hacer una piña de todas aquellas personas que, por un u otro motivo, se alejaron, regresarlas. En cuanto a las puertas abiertas, ¿también se refiere a posibles militantes del Ciudadano o personas que se han presentado por el Partido Naranja? ¿También no cuenta que prácticamente Linares no tiene peso o está despacio? De hecho, su sede lleva cerrado el mismo tiempo. Bueno, eso, si te refiero a cómo simpatizarte, yo creo que cualquiera puede… Hay muchas veces que crees en un partido, en un equipo de fútbol, simplemente, y luego te decepcionas y te cambias de equipo. O sea, que no hay nada. Si tú llegas porque crees que ahora la corriente te gusta la idea, su forma de trabajo, no hay problema. Estamos abiertos para todos. Ahora, si me pregunta… Quiero para llegar… Y primero, en el Partido Popular hay gente de sobra, trabajadora, que ha dado la cara… O sea, no necesitamos tampoco rescatar. Creo que tenemos equipo fuerte, lo estamos demostrando ahora en el Ayuntamiento y siempre se ha demostrado. O sea, no tenemos que buscar fuera lo que tenemos dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!